Hola a todos, bienvenidos a Lohel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la midlane Hoy estamos aquí jugando con Katarina, ya sabéis en el último parche ha recibido un buff Os la traje en la jungla porque, bueno, me apetecía jugar un poquito Katarina jungla Pero ahora os la traigo en la midlane, suada vital natural, a ver que tal el buffo Le han hecho un buffo de la hostia, de grande Ahora la Q, en lugar de perder daño en los rebotes, pues ahora se mantiene el mismo daño O sea, este... pero madre mía Rito, que ha pasado aquí que has buffado tanto a Katarina Si es gottier ya en todas las regiones, se la piquea cada día en la LCS, madre mía Estamos jugando con una Vayne, una Janna Tenemos a Rammus en la top lane y Kindred en la jungla y nos enfrentamos a un Yasuo Así que si nos enfrentamos a un Yasuo, ya sabéis que la habilidad que hay que subirse es la W A ver... Aquí me he comido dos... Dos hits By the face Es muy pesado Me he puesto las galletas porque... Las considero bastante mejores que... Que lo que viene a ser la maestría de asesino Porque el asesino te da un poquito más de daño Y... un poco más Y a su es un P bastante complicado Un poquito en la W Tiene un saco en la jungla Así que espero que no me jodan demasiado Nosotros nos vamos a centrar ahora mismo En farmear Y en que si nos llegan los minions bajo torre Nos vamos a comer una mierda Yo no tengo el nivel 3, no puedo... Está yendo todo el mundo Seguramente la palme Vale Vale, vale, está bien Al menos... Ha acabado... Sobreviviendo Yo no podía hacer gran cosa Era nivel 2 Hostia puta Tenía que venir el Shaco Hay personajes que odio Y luego está Shaco Shaco le tengo bastante rabia Me gusta, pero... No sé Me da asco jugar contra él Tenía que flashear Tendremos que romear bastante en esta partida Para conseguir ventaja Vale Bueno, Yasuo sigue a su rollo Yasuo también contra Katarina Va muy bien Es bastante counter Qué pesado eres Shaco, hijo Si te vas a la mierda un rato Encima todos los Shacos me tienen que campear a mí Como si me tuvieran una especie de odio Dentro de su ser Que hace que tengan que campearme Pero bueno, luego va a decaer Cómete el torretazo Ahí, riquísimo 26 a 19 Estamos sufriendo un poquito Esto lo vamos a perder Un poquito en la... W Al menos vamos a tener Wave Clear Si viene Kindred A lo mejor hacemos algo Parece que viene No ha sido el gankeo mejor del mundo Pero no ha estado mal Porque no ha hecho nada Me voy a pirar Voy a comprar Y... Voy a volver Porque ahora mismo Si Shaco viene No, de hecho me voy a quedar No me van a poder divear Tampoco tiene prender Yasuo, así que... Así que podemos quedarnos un ratito 30-40 30-40 Primera sangre que se va para la botlane No le puedo hacer gran cosa Es que... Kingdlet es nivel 3 Está bastante por detrás el nivel Yo soy 6 Así que... Imaginaos Ya porque Shaco Te está ahí Rondando la botlane Bueno, ahora sí que sí Voy a... Vaquear Voy a vaquear Y voy a comprar un poquito Vamos a pillarnos esto El brazo de la buscadora Me gustaría ir con dos potis a línea Aunque vaya a perder un poquito de farm Buen trabajo, Kingdred Te lo has marcado ahí 37-51 Yasuo es un personaje que farmea muy bien Y... Contra Katarina Lo va a tener todo de cara para hacerlo Así que... Es evidente que nos va a quitar Nos va a sacar un poquito de farmeo Pero bueno, no pasa absolutamente nada Nosotros tenemos que esperar A que pase un poquito el late Llega el momento de la teamfight Aunque ellos tienen a Alistar Tiene un buen combo para Yasuo Se van a hacer el cangrejito Vale, vamos a farmearnos Esto... Tenemos un Ramos Ese pick me gusta bastante Porque puede anular Muy bien a alguien Y si anula Yasuo Se quedan bastante sin daño Mira, mira No le puedo hacer nada Ya tenía que venir aquí El... El... Tirándome esa daga Pues me ha quitado bastante vida Un puntito en la... En la W No puedo romear Porque no para de pushearme Así que es una línea bastante complicada Ya que sabéis Si queréis joder a Katarina Pillaos un Yasuo Porque la hace counter Por todos los lados 47 a 65 Es que Shaco también tendrá que estar por aquí Así que me voy a poner un ward aquí atrás Voy a poner un ward aquí atrás Por si tengo que saltar y huir Va a estar complicado matarle Si... Si no tiene mucho daño No, no vamos a hacer nada Voy a tener que flashearme Va a morirse Esa es Va a morirse No tenía mana para gankear Así que... Tampoco ha sido el mejor gankeo del mundo Yo no le he podido ayudar No he podido hacer gran cosa Vale, adiós Shaco Voy a pillarme potis Me voy a pillar un... Un pink Se van a hacer el blue Pero tampoco podemos hacer gran cosa Estamos sufriendo más de lo... Que tocaría La presión de Shaco Y la presión de Yasuo Es bastante elevada Y al menos ha gastado... Summoners No vamos a poder hacer nada Vayne está muerta Amigo Lucian 3-0 Voy a pusharle esto Aunque Shaco ya no lo vamos a pillar A lo mejor si ha bajado por aquí Lo veo Nah Ya subo 0-0-1 Me saca bastante farm Voy a poner aquí un pink Es muy pesado Va a venir Kindred Pero no sé si... Porque Shaco está muy pesado aquí en la midlane Debería matarle Ahora me va a tirar el sacrificio Y me voy a morir No puedo ayudar Tira la ulti Estoy aquí por si intentan algo Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Va a saltar, ¿eh? Vale Este se va fuera No puedo hacer gran cosa más O sea Nos acaban de tirar aquí dos torres Nos sacan bastante... Bastante ventaja Y no tenemos manera de hacer engage Bueno, ahí ha cagado el combo Lo cual está bastante bien Nosotros tenemos un rojo ahora Hemos matado al Shaco Pero este tío No sé si tiene flash No sé si no lo tiene Por la cual cosa... Tampoco me quiero arriesgar A Rambos le están sacando mucho farm Más o menos como a mí Lo que él lleva 47 y yo 72 Intentar farmear aquí todo lo que pueda Luego va a ser un tanque Bastante fuerte Rammus Pero de momento Voy a ir para allá No vamos a sacar nada Si le pega un buen taunt Taunteale, loco Si le pega un buen taunt Lo matamos Los matamos ahí en un momento Pero no Se van a hacer... El dragón Es una partida difícil, eh Hacía tiempo que no he jugado una partida así Tan difícil Vamos a pillarnos esto Un par de potis El ping me lo han quitado antes Ahora lo que tendríamos que hacer es intentar Es que ahora mismo no podemos luchar Ellos son demasiado fuertes Son muy squeezy Son muy, muy, muy squeezy Sobre todo Todos menos alistas son en squeezy Pero Nosotros tampoco tenemos una herramienta de engage Tenemos una Janna Con Janna a Katarina no va muy bien No se llevan muy bien Pero Cuando juegas mucho a Katarina Sabes cómo hacer en cada momento para ir bien Ahora tenemos que farmear un poquito Está el amigo Shaquete por ahí rondando Debería romear Antes de que mueran Un trabajo ahí Vale, viene el teleport Nosotros podemos ayudar, eh Deberán haber gastado el combo Vale Tengo el combo en nada Vale Tengo que flashear Pensaba que lo podía matar O Contar con el apoyo de alguien Pero al final no ha sido así NP No están habiendo muchas kills en el marcador, eh Pero Estamos jugando Una partida bastante, bastante tensa Vamos a ver si podemos tirar esto Al menos una torreta Porque vamos bastante por atrás Bastante por detrás Del marcador En términos de Torres y Objetivos Cuidado Hemos tirado una torre No hace falta arriesgar más Vamos a pillarnos nuestro Zonya Ahí al Lucian le hemos hecho gastar Summoners Voy para allá, a ver No te pille Vale, buen trabajo ahí el Disengage Por parte de De Janna Lástima Porque si me hubiera quedado Igual hacíamos algo ahí Estoy llegando No tengo botas Así que voy a Tardar en el horror Voy, loco No, te van a matar Eh, debieron Haberse quedado Un poquito más atrás Voy a pirar por aquí De matarme No me vas a matar Lo que a lo mejor haces es Yo que sé Comerte un torretazo Ahí forzaron demasiado la máquina O sea, que te debe estar rondando por aquí, eh Porque Si no el Yasu no se queda tan valiente 103 de farm Es que me Ah, pobrecito Pobre Kindred Eso tiene que morirse Lo siento, pero el daño de El daño del prender No te lo quitas, eh Con el exhaust, amigo No te lo quitas Una kill Vamos 2-0 Vamos bien Yo creo que esta partida Se puede ganar Tenemos un Rammus Y Rammus me encanta Porque te Te puede anular Te anula a un personaje Enemigo Con un taunt Y encima tanquea El horror Va bastante mal O sea, en términos de farm 50 de farm En 17 minutos Es bastante pésimo, ¿no? Pero No va Podría ir peor aún Lo importante Es que está haciendo Su función 112 No está siendo una partida Con un farmeo Extraordinario Kindred No debería Luchar Eh Muere con el rojo Esa es Buen trabajo Good job Vamos a pillarnos las botas De penetración mágica Lo importante Es anular A ese Yasuo Las botas Las botas de penetración Mágica Nos van a ir bastante bien Para hacer un poquito Más de Ramming Buena, buena Voy para allá A ver si Logramos algo Vale, esa es Buen trabajo 19 Está jugando muy bien Yana, eh Yana De 10 A ver si podemos tirar esto Vale, esta ya subo por Por la zona Nos vamos a pillar el Luden De siguiente Esta torre debería Ser capaz de caer Estamos forzando demasiado Yo creo ya, eh Una retirada a tiempo A veces es una victoria Rammus debería venir Para aquí Esto me voy a hacer Es un 30 de oro Gratis Buen trabajo ahí El dragón Esto no quiero que me dé No vaya a ser Que me vayas a saltar Y me vayas a hacer El Shoriketón, eh Todos sabemos Que tienes muchas ganas Vale, Ramusín Tengo mucho oro Bastante, además Debería comprar Hacerme esto Esto vamos a matarlo rápido A lo mejor no ha sido El mejor momento Para hacerse Los lobos Porque Están aquí Tirando todo Y no he podido Ayudarles Pero bueno Vale, tenemos las Homewards Y hemos conseguido Un dragón Eso Queráis o no Está bastante bien Shaquete Nivel 11 Ay, nivel 12 Perdón Nosotros también Lo vamos a hacer Shaco está jugando Muy bien Está creando Mucha presión Nuestra Q no hace El daño Que tendría que hacer Porque no la estamos Maxeando Voy para allá Voy para allá A ver si Piamos algo Vale, esa es Esa es Voy a tirar esto Shaco Me va a querer matar Así que Me voy a quedar Por aquí Mientras Mis compañeros Tiran El medio Vale, vamos a Pidarnos el Echo de Luden Luden Seco Y vamos a Seguir Farmeando Con un poquito De suerte Tiramos dos Torres Y esto nos va A venir Bastante bien En cuanto a Oro global Buen trabajo Tampoco Ahora debería Inspiraros Porque como os maten A todos Si que va a ser Algo Algo malo Han matado A Kindred Pobrecita No voy a Espero que no Sigan más Vale, está bien No tengo el Zonias Vale No mueras Por favor Rammus Vale Al menos Les hemos Hecho Backear Un poquito Tenéis que Entrar Rápidamente El daño De Kata Está bien Lo que pasa es que Evidentemente Ellos con un CC Te revientan Y es en eso Que reside la dificultad De Katarina Evidentemente No es un personaje Con unas mecánicas Abismales Pero Si entras Cuando te sale De los cojones Sin esperar Los CC Y tal Vale No puede ser Cuando salgas De aquí Estás muerto Vale Vamos a Backear Hombre Voy 7-0 Si no tuviera Un daño Considerable Era para Llamar a Riot Y decirle A ver Que pasa Aquí Voy a pillarme Esto Que Que Pallas Pasa aquí Que Voy 7-0 Y no meto Nada Estamos Recuperándonos Hemos llegado El momento De la partida En el cual Si dominas Bien a Katarina Puedes hacer Bastantes Estragos Ahora Si te tiras Cuando te da La gana Esto no lo voy a hacer No voy a perder El tiempo Nivel 13 Yasuo Va bien Tiene buenos Ítems Tiene muy buenos Ítems Pero nosotros Tenemos un Rammus Y es algo Que ellos No tienen Puedo hacer Engage Que lo gasten Todo en mi Tirarme el Zonia Y intentar Hacer alguna Play Por favor No puedo tirarme El Zonia Ahí Tendría que haberme Tirado el Zonia Pero como no Lo activé A lo mejor Vayne Puedo hacer algo Vale Buen trabajo Ha sido un 2x2 Tampoco es Tan malo Yo tendría que haber Saltado Y instantáneamente Utilizar el Zonia No ha sido así Pues La hemos cagado Al menos Vayne ha podido pegar De gratis El Barón No lo pueden hacer Vamos Vayne Si tiene el apoyo Ahí de Janna Pueden hacer algo Incluso Buen trabajo Esa es Buen trabajo Madre mía Ya subo Ya absurdo También va a morirse Good motherfucking job A lo mejor Un Baroncete Ahora Rikin No era para nada Bueno ese call Esto si El barón es risky Bueno Como queráis No tenemos a Vayne Contra este Climp Como no tengo Engage Lo que voy a tener Que hacer es Tirarme Y instantáneamente Utilizar el Zonia Utilizar la ultimate Es que era un mal call Esto Demasiado malo O sea Si saltan Van a morir ¿No? Pero Mátalo La ultimate De Kindred Les ha salvado Toda la vida Pero bueno Nos hemos Llegado Vale Me voy La ultimate De Kindred Les ha Salvado La vida Tampoco Lo vamos a negar Pero bueno Lo ha hecho Con toda su buena Intención Vamos a pillarnos El rabadón Ya Al menos Hemos pillado El barón Lo cual está Muy bien Vamos 9-1-2 O sea Tampoco Tampoco vamos Mal Mi farmeo Pues está Ahí Voy a centrar Un poquito En él Algo Deberíamos Intentar Hacer La top Se está Pusheando Aquí Aquí dependerá De si Alistar Pilla Un buen Combo Que Puse En las Líneas Laterales Y luego Intentamos Hacer Algo Aquí Si no Lo vamos A tener Complicado Hay que Hay que Saber Jugar Al split Push Es algo Que Poca Gente O sea Hay gente Que sabe Pero hay gente Que solo juega A team Fights Y el split Push También está Bien Por ejemplo Ahora hay Dos Aquí Pues Podemos Tirar Esto Ya estaba A punto De saltar Vale Vamos a poder Curar Esa es muy Buena ultimate Por parte De Janna Ahí he visto Que La Zir Se había metido Vale Manténganla Calma Manténganla Voy a tirar El Zhonya No quiero Que me Hagan Focus Vale No quiero Que me Hagan Focus Señores Por eso Me tiré El Zhonya Esto Vamos a Conseguir Ganar La partida Ahora O No Tenemos Minions Hacía Mucho Que no Jugaba Katarina En Medio Y Bueno Tampoco Le noto Mucha Diferencia Tiene Un buen Daño Igual Pero También Cae Podemos Acabar Estaba Aquí Jugando Con Suscriptores Aunque Nos hemos Encontrado Ahí Vamos A Palmarla Pero Vamos A Ganar La Partida Eso Es Lo Importante Hemos Juego Katarina Con El Nuevo Parche Que le han Hecho Un Pequeño Buff Hemos Visto Como Se Desenvuelve Yo creo Que está Bastante Bien No Ha sido Un Buff Increíblemente Bueno Hay que Seguir Sabiendo Como Entrar En Las Team Fights Y Ese Es El Problema De Katarina Si Sabes Entrar Vas A Ganar Partidas Y Si No Sabes Pues Vas A Perder Espero Que os Haya Gostado El Video Podéis Apoyarlo Con Un Like Y Nos vemos En el Siguiente Hasta la